Son los heretes, campeón de América Estamos en el Hotel Hilton, estamos en tierras americanas, estamos en Miami, estamos en modo Copa América Y con AUKUS TV te vamos a mostrar el otro lado de la Copa ¡Sei, lai, lai! Vivo en Estados Unidos hace 42 años Una vida Es una vida Soy más de acá que de allá, pero no, en esta siempre... Siempre tira Tira, claro Uruguay, pum, pum, pum Te queremos Te queremos de campeón Yo la noto que usted está como disfrutando de esta brisa de frente Después de un día totalmente sofocante Esperando la selección Sí, esperando la selección En realidad estoy aquí porque mi mamá es uruguaya Y mi hijo es el fanático de Uruguay más grande que existe Soy de Bolivia, soy de Paso Y mi hijo me dijo, tienes que ir ¿Hasta cuándo te quedabas? Mañana me voy Ah, es hoy Es hoy o nunca Es hoy ¿Cómo estás? Muy bien, notable ¿Estás contento? Sí, obvio ¿Ilusionado? Sí, obvio que estamos ilusionados ¿Cómo ríos nosotros? Los jugadores, la gente, todos estamos ilusionados Yo llevo siguiendo a Fede desde que llego al Madrid Desde antes que llego al Madrid Y es mi jugador favorito desde entonces Después de tanto intento que he hecho Tenerlo tan cerca No tienen ¿Metiste foto? Sí, la primera quedó horrible ¿Sos uruguaya? No ¿No? No Soy de Venezuela Y bueno, siempre ha sido una selección que simpatizó bastante Me gusta Valió la pena la hora ¿Valió la pena la espera? Sí, 100% Estoy mandando a mi hijo la foto de su polera Firmada Casi llora cuando le mostré las fotos Y estoy tan feliz como lo puedes imaginar Y él está llorando ahí en Iowa ¡Feliz! Gracias